Bien amigos, y a esta hora recordemos que se lleva a cabo la reunión de intelectuales desde la sede Ana Julia Rojas, devolvemos o nos regresamos para allá para obtener más información. Adelante. ...de gases de efecto invernadero provienen del sistema alimentario global. Entre un 15 y un 18 vienen de los procesos de deforestación. En todo el mundo la agricultura industrial se mete tanto en las sabanas, en los humedales y en los bosques roturando enormes cantidades de tierra, y la FAO misma dice que la expansión de la frontera agrícola es la responsable de entre el 70 y el 90% de la deforestación mundial, y de la cual más de la mitad de ese porcentaje ocurre para producir tan solo un puñado de mercancías agrícolas que son de exportación. Por otro lado, los procesos agrícolas mismos son responsables de entre el 11 y el 15% de la emisión de estos gases de efecto invernadero, que tiene que ver con el uso de los insumos industriales que hoy están presentes en todos estos procesos de agricultura, los fertilizantes, los platicías químicos, la gasolina para que van a hacer andar los tractores y las maquinarias de irrigación, del exceso de excrementos generado por la cría intensiva de animales, entre otras cosas. El transporte de esos alimentos es responsable de entre el 5 y el 6%. Sabemos que hoy el sistema alimentario mundial industrial actúa como una especie de agencia mundial de viajes, donde las mercancías se producen en un lugar y se consumen a miles y miles de kilómetros de distancia y este consumo que se genera en los transportes es responsable de entre un 5 y un 6% de estas emisiones. El procesamiento y el empacado del 8 y el 10, la refrigeración, sabemos que hoy gran parte de los alimentos que consumimos son alimentos refrigerados, congelados, del 2 al 4% y por último el desperdicio que hacemos de los alimentos de entre el 3 y el 4%. Sabemos también que no todos los países tienen el mismo nivel de responsabilidad en la emisión de estos gases de efecto invernadero, pero rescato este texto, esta declaración de la vía campesina que me resultaba muy significativa, porque desde hace por lo menos 30 o 40 años a nuestra parte, la gran mayoría de nuestros países, sobre todo los del CONOSUR, del que soy parte, yo vengo de Argentina, apuntan cada vez más a consolidar una forma de producción agrícola que por lo menos en estos países la denominamos agronegocios, que tiene que ver con una forma de producir, la idea de agronegocios no es una idea que hayamos impuesto desde las organizaciones sociales ni desde la academia crítica, sino que las mismas empresas popularizaron este nombre de agronegocios que tiene que ver con la integración tanto vertical como horizontal de toda la cadena de producción que va desde el aprovisionamiento de insumos hasta el procesamiento, la comercialización y el consumo final. Pero si uno se remite y piensa a qué hace referencia esta idea de los agronegocios, no es otra cosa que entender básicamente al agro como un negocio, entender a nuestros alimentos, a nuestras semillas como una mercancía. Y en estos países, en la actualidad, este modelo de agronegocios viene de la mano y en articulación con la aplicación del modelo biotecnológico agrícola, con la aplicación de lo que se conoce como la denominada segunda revolución verde o revolución biotecnológica. Esta implementación de los agronegocios en combinación con la revolución biotecnológica en nuestros países fue favorecido a partir de los 70-80, pero fundamentalmente en los 90 por las reformas neoliberales y estimulados en los últimos años, sobre todo del 2002 para esta parte, por la recuperación del precio de los commodities a nivel internacional que se producen en nuestra región. Muy rápidamente, dos características muy importantes que tiene este modelo de agronegocios en articulación con la revolución biotecnológica, en primer lugar, la creciente preponderancia del capital transnacional para las políticas agrarias y agroalimentarias. Esto se ve en la capacidad de influenciar en las políticas económicas de los estados y en la capacidad que tienen este capital transnacional para garantizar la realización de reformas legales que buscan consagrar jurídicamente estas transformaciones de la revolución biotecnológica. Por otro lado, en el estrecho vínculo que hay entre la expansión de la frontera agrícola y la concentración de tierras a escala mundial, y en el abaratamiento y flexibilización del costo de la mano de obra en los mercados agrícolas. Pero por otro lado, algo que ya había comenzado en la revolución verde, pero que se profundiza cada vez más en nuestros tiempos, tiene que ver con esta idea de la separación entre el saber y el hacer. Tiene que ver con la generalización de un modo de producción del conocimiento que está desarrollado en sofisticados laboratorios, en su gran mayoría privados y transnacionales, y que llevan a la apropiación privada, en su gran mayoría transnacional, no solo, pero sí en su gran mayoría, del conocimiento a través de genéricamente la propiedad intelectual. Me voy a referir a un caso testigo, que es el caso argentino, y perdón que sea tan argentinocéntrica en esta parte, pero me parece que es un caso que ilustra con claridad cómo se dio la consolidación de este modelo, y me parece que está bueno que se pueda tomar también como lección de algunas cosas para otros países, de lo que en principio no estaría bueno que pase con muchos de estos procesos. Argentina sabemos que, bueno, en este tema fue un alumno ejemplar de la aplicación de las políticas de las transnacionales, en realidad casi ejemplar, porque por suerte en los últimos años se lograron poner en discusión algunos supuestos y desmontar en parte algunos procesos, pero voy a volver sobre eso en un ratito. En Argentina todos sabemos que lo que tenemos en su gran mayoría es la aplicación, digamos, y es el proceso de lo que se conoce como la sojización. Para nosotros hablar de agronegocios es hablar de soja, pero no de cualquier soja, es hablar de la soja transgénica. Y la soja transgénica en realidad uno, el problema uno no diría que es la planta en sí, sino es el modelo que sustenta y que está por detrás y del cual la soja es un emergente, de un modelo que avanza a pasos agigantados y que se consolida cada vez más. La soja era un alimento que no existía en nuestro país bajo ningún concepto, prácticamente no había soja de ningún tipo, y entra con fuerza en los años 80, la soja convencional, no la transgénica, de la mano de la Revolución verde, y se consolida en los 90 con la aparición de la soja transgénica, que en nuestro caso es resistente al glifosato. El glifosato que por cierto es propiedad de la empresa Monsanto, al igual que la semilla, el evento transgénico del cual la soja es portadora. Entre los 90 decía, de la mano de las reformas neoliberales, en el 91, en paralelo a que se desmonta todo el andamiaje legal que regulaba la producción agraria, los precios sostén de los alimentos, por un lado se desmonta este andamiaje legal, por el otro lado se aprueba la soja transgénica para experimentación, y se crea la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el organismo del Estado que es el encargado de aprobar los eventos transgénicos. Y en el 96, en el mismo año que en Estados Unidos, o sea, somos hermanos en este sentido de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la implementación del modelo de la soja, en el mismo año se aprobó la soja RR para producción y comercialización y consumo. Es importante, y acá se mencionaba tanto el plano internacional, Argentina en ese momento, en los años 90, era parte, fue parte de lo que se conoció como el Grupo Miami, en la discusión del protocolo de Cartagena, y junto con Estados Unidos y Canadá, no firmó ni ratificó el protocolo de Cartagena, que es el protocolo internacional encargado de la regulación del tránsito transfronterizo de organismos genéticamente modificados, conocido como transgénicos. No lo hizo en los 90, y no lo hizo en el 2000, y no lo hizo en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014, y lo sigue sin hacerlo. Argentina no es signataria del protocolo de Cartagena, por lo cual no tiene ley de bioseguridad, no tiene ley de etiquetado de transgénicos, ausiendo que los transgénicos tienen equivalencia sustancial con los alimentos no transgénicos, y por lo cual, como son lo mismo, no ameritan ningún trato especial. Hoy en Argentina tenemos, yo decía que en los 80 entra la soja, o sea que en los 80 no había soja, y hoy tenemos cerca del 60% de la superficie cultivada en la Argentina con soja transgénica, evidentemente avanzó sobre algo, digamos, porque la tierra no es reproducible por sí misma, digo, la tierra es un recurso limitado y finito, y por lo tanto, para poder avanzar del 0 al 60%, lo hizo sobre un montón de cosas, y lo hizo sobre bosques y montes nativos, lo hizo sobre otras producciones, producciones en el caso de la región pampeana, bueno, campos que estaban destinados a otras producciones granarias, como trigo, girasol, maíz, lo hizo sobre tierras que antes estaban dedicadas a la producción, digamos, de ganado, tanto para carne como para leche, digo, sobre los tambos, lo hizo sobre otras producciones en las zonas, no de la zona núcleo de la región pampeana, que es la más fértil, lo hizo entonces sobre, avanzando sobre producciones de algodón, de yerba mate, de caña de azúcar, de producciones frutiortícolas, lo hizo avanzando sobre comunidades indígenas y campesinas, solo para tirar algunos datos, en la Argentina, en el 2010, más del 50% de la producción de soja estaba controlada por solo el 3% del total de los productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas, mientras tanto, en los últimos 20 años, desaparecieron un tercio de los pequeños productores, durante el 2011, se aplicaron 238 millones de litros de glifosato, que implican un incremento de 1.190% con respecto de la cantidad que se utilizaba antes del 96, y esto en sí mismo no sería un dato que diga mucho, sino fuera por la cantidad de estudios que aparecieron en los últimos años, que dan cuenta de los procesos de contaminación por glifosato, estudios científicos, pero también las denuncias cada vez más crecientes en las poblaciones, donde el incremento de los casos de cáncer y otras enfermedades son alarmantes. Además, entre el 2004 y el 2012, las topadoras arrasaron 2.500.000 hectáreas, más o menos, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Esto solo por tirar algunos datos de las implicancias de lo que implica, de lo que significa este modelo del avance del proceso de sojización en nuestro país. En los últimos años, además, hubo cuatro medidas gubernamentales. En realidad, lo que están dando cuenta es de algunas puntas que indican el avance y la consolidación. Por un lado, en el 2011 se aprobó el Plan Estratégico Agroalimentario para el 2010-2020, que tiene como meta llegar al 2020 con 157 millones de hectáreas. Hoy tenemos más o menos 100 millones. Y para esto se necesita, o se calcula, un incremento del 27% de la superficie cultivada. Esto, como dije antes, la tierra es limitada, lo cual implica que va a seguir avanzando, sobre lo que mencionaba anteriormente. Esto vino de la mano, además, en el 2012, con la resolución del Ministerio de Agricultura de autorizar la comercialización de una nueva soja, que es la soja intacta RR2, también de propiedad de Monsanto. En este caso, sí patentada, porque Monsanto, la soja RR en el 96, en Argentina no la patentó como una estrategia para difundirla mucho más rápida y de manera masiva. Una soja, esta nueva, la intacta RR2, que se supone que es mucho más productiva, y que la forma de introducirla antes del 2012 fue de la mano de contratos, de manera privada, con los productores, contratos que son y que van mucho más allá de lo que la ley de semillas hoy permiten a la Argentina. Finalmente, y en el mismo año del 2012, Monsanto anuncia la decisión de invertir 1.500 millones de dólares para una planta de acondicionamiento de semillas transgénicas en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, que iba a ser la planta o una de las plantas más grandes de semillas del mundo, pero, bueno, por suerte, de esta planta fue suspendida su construcción por la movilización de la población de Malvinas Argentinas, que se opuso a la instalación de esa planta y al día de la fecha, bueno, la provincia finalmente no le aprobó el informe de impacto ambiental y la construcción de la planta está momentáneamente frenada. Y por último, en ese mismo año y en el mismo momento que anuncian la aprobación de la soja RR2, el que por entonces será el ministro de Agricultura, anunció que para fin de ese año, para fin del 2012, se iba a llegar con una modificación de la ley de semillas argentina con el fin de reforzar los derechos de propiedad intelectual sobre la biotecnología agrícola. Sobre esto voy a volver en un segundo, simplemente mencionar que las semillas tienen, digamos, hoy en día una centralidad importantísima a nivel geopolítico, son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto el control de la semilla tiene que ver con el control de nuestros alimentos y por lo tanto esto que también fue entendido durante mucho tiempo por las comunidades que durante mucho tiempo se dedicaron a producir, a reproducir, a intercambiar semillas, también fue entendido de manera muy clara por las empresas y por eso hoy la discusión en relación a la propiedad intelectual de las semillas, a las leyes de semillas es fundamental y es crucial en todos nuestros países. Todos nuestros países hoy están atravesando procesos de discusión en relación a la propiedad intelectual de las semillas y fundamentalmente están atravesando procesos de discusión que tienen que ver con intentos por parte de las empresas de las empresas digamos presionan pero son los gobiernos obviamente los que habilitan los procesos para modificar las leyes de las leyes de semillas las leyes de propiedad intelectual y volverlas mucho más favorables a los intereses de las empresas y perjudica perjudiciales a los productores agrícolas. Hoy estas digamos las semillas ya podríamos decir en gran parte y sobre todo en países como Argentina como Brasil ya están en gran medida privatizadas privatizadas de la mano de la implementación del modelo de los agronegocios de las semillas híbridas y de las transgénicas privatizadas porque las leyes actuales ya son privatistas pero todavía mantienen ciertos requisitos para la posibilidad de producir y de circular semillas libres. Lo que se está buscando con este intento tiene que ver con terminar de cercar estas semillas y que la posibilidad de semillas libres semillas que estén por fuera del cerco de las corporaciones sea imposible. Obviamente para esto lo que se está haciendo es tratar de presionar para que nuestros países se adapten al marco internacional se adapten a lo que dice la UPOP que es la unión para la protección de las obtenciones vegetales que en su última versión avanza. Bien amigos veíamos a Tamara Perelmutter intelectual argentina en el foro sobre el cambio climático recorremos con la red de intelectuales por la humanidad desde la sala Ana Julia Rojas en el Uniarte acá en Caracas.